TITULARES El gobierno departamental reacciona a comunicado del comandante central del ELN y asegura que se mantiene el proyecto de paz territorial. Los diálogos empiezan en los primeros días de marzo. Un plan especial de capacitación a líderes sociales anuncia la Secretaría de Desarrollo Comunitario de Pasto. Crisis en los centros de detención provisional. Más de 350 personas se encuentran detenidas en la capital de Nariño. La salud pasa a debate de control político a la Asamblea. La EPSM Sanar rechazó la invitación. En Ipiales, la Secretaría de Salud entregó un diagnóstico sobre la crisis de la salud en el sur de Nariño. En un trabajo conjunto entre autoridades civiles y academia, se busca minimizar los indicadores de violencia de género en la región. En Hablemos de Política, el diputado Werner Zambrano asegura que se encuentra a gusto con su trabajo en la Asamblea. Desmiente que quiere renunciar. La oficina del CISBEN en Pasto adelanta un proceso de ajuste en su funcionamiento. Anuncia una jornada especial de atención en el Coliseo del Barrio Obrero. Los incendios de cobertura vegetal se mantienen activos en el departamento, en su gran mayoría provocados por el hombre. La Jurisdicción Especial para la Paz llevó a cabo el acto de comunicación de los decretos que concedieron la amnistía a los firmantes del Acuerdo Final de Paz. El departamento de Nariño se prepara para el encuentro nacional más importante, la vitrina de ANATO 2024. Fuertes operativos de la Policía Nacional en el municipio de Ipiales permiten la inmovilización de vehículos y la captura de varias personas.